Las largas filas que hacen los paisanos para ingresar a territorio mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas, están siendo aprovechadas por los vendedores ambulantes. Como es el caso de Juanita Reyes, quien cada año viaja del estado de Querétaro para aprovechar estas largas filas de con nacionales y vender dulces, gorros y algunos otros artículos, junto con alguno de sus hijos para ayudar en la economía de su hogar. Yo vengo del estado de Querétaro, vengo de un pueblo, pero pues ahí hay puro, no hay trabajo, entonces nosotros tenemos que salir a sufrir un tantito para ganar el peso, porque pues trabajamos, ahora sí los terrenos, entonces tenemos que trabajar y ellos, mi esposo, me entre que yo trabaje y nosotros también echándole la mano, verdad, para sacar adelante a nuestros hijos. La granola de paisanos es para Juanita una gran oportunidad para ganarse unos pesos, los cuales asegura son muy buenos ya que tiene que sacar adelante a sus ocho hijos. Es donde nos ayudamos y este, porque pues de otro cuando se acaba esto pues ya no hay nada, ya no hay nada y luego ya no nos deja vender también así ya, por eso este, pues andamos aquí aprovechando ahorita los paisanos que hay, verdad. Y es que la mala economía en la que vive Juanita la ha orillado a tener que aventurarse a venir a esta frontera para poder salir adelante con la familia. Sí, la verdad sí, porque pues tengo que comprar para los estudios y luego pues para la comida y todo, pues tenemos que este, pues ahora sí a venir a vender hasta acá, verdad, para sacar algo. Alrededor de tres semanas son las que pasa Juanita en esta ciudad fronteriza, ya que tiene que regresar a su pueblo para que sus pequeños continúen con sus estudios. Sí, me tengo que regresar entrando los niños para el día 7, tengo que regresar para que entre a la escuela mis niños. Sí, porque de ahí ya entrando los niños ya me voy para allá, que casi no ando mucho aquí. Al igual que Juanita, cientos de personas ven como un gran alivio para su economía a las ciudades fronterizas de México en esta temporada, ya que miles de con nacionales cruzan diariamente para pasar estas fiestas de sembrina con sus familias. Con imágenes de Aldo Martínez para RN Noticias, Ismael Rubio.